Hemos vuelto a la toma de nocturna, tiene una pata rota, no se encuentra bien, vamos a darle su medicación. Una gaviota de esta edad pues corre, grita, te intenta picar, con mucho te hace un arañazo y te da un pellizco, no hay que asustarse, las adultas tampoco hacen nada. En un caso que fuera normal podríamos llevar a una gaviota, igual que las palomas, a un centro de habitación de fauna silvestre y las atenderían. Ya sabemos que en España con el especismo en general son rechazadas o eutanasias directamente, así que nos tocará ir al veterinario de exóticos y hacer todo el proceso de manera privada. Vamos a ver, la medicación suele ser complicada, sobre todo cuando las fuerzas suelen rebelarse, intentar ponerse de pie y no queremos eso. Cuando las gaviotas se agobian suelen regurgitar lo que han comido, así que vamos a probar a darle la medicación. La medicación, voy a orar a ver si no la vomita y si no, pues pasamos al plan B. Bien. Siempre que uno las va a manipular y forzar se levantan, huyen. Ya hemos echado vitaminas en el agua. A ver, peque. Toma, sí, ahora te doy de comer. Toma aquí. Bueno. Está un poco disgustada, la hemos despertado. ¿Quieres agua? Venga. No. Nada. ¿Tiene comida? No, tampoco. Venga. Venga. A ver si come algo. Aunque ya he comido bastante. Venga. Un poquito. Venga. 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 Es un poco desesperante. Cuando no quieren comer. Queremos no tener que sondarla, pero bueno. Si continúa así y mañana no está mejor, pasaremos a ello, aunque hoy ha comido suficiente. Esperamos que con la medicación mañana se encuentre mucho mejor. Vamos a dejarla descansar. Venga, no quieres ni siquiera beber un poquillo. Venga, por favor. A beber. Vale. ¿Más? Nada. ¿Ya está? Bueno. La verdad es que estamos muy preocupados. Mañana nos contamos cómo se despierta. La verdad es que nos contamos cómo se despierta. La verdad es que nos contamos cómo se despierta. La verdad es que nos contamos cómo se despierta. La verdad es que nos contamos cómo se despierta.